Hola, soy Pablo, alumno de Salesiano Escarabanchel, y hoy me encuentro probando el Tonatiuh. El Tonatiuh es un simulador que nos permite comprobar la incidencia de los rayos solares sobre distintos tipos de colectores o superficies. Aquí tenemos un colector cilindro parabólico, esta sería la representación del sol, y estos son los distintos tipos de colectores que podemos poner. En este caso he cogido el cilindro parabólico porque es una de las tecnologías más usadas y es la más sencilla de cambiar. Así que vamos a empezar a ello. Para empezar, aquí sería el panel de edición del propio colector. Vale, como podemos ver este panel tiene seguimiento, entonces si nos vamos a Environment y cambiamos la posición del sol, por ejemplo, vamos a poner Acimun 90 y elevación 45. 45, vemos como cambia por el seguidor de un eje que tiene, vale. Aquí podemos ver el colector y aquí podemos editar tanto la superficie del colector, vale, en geometría del colector como la superficie de concentración, en este caso sería editar el radio del tubo, que se haría en este apartado, vale, y sería editar este. Por otro lado, en la geometría del colector, editaríamos lo que viene siendo la superficie del colector. Así que, si queréis, lo voy a cambiar para que veáis como queda, pongo 1.75, vale, menos 1.75, vale, y en esta pongo 1.75, vale, y queda bastante pequeño. Vamos a las condiciones anteriores, vale, ahora vamos a editar el tubo, pues lo voy a poner de 0.5, para que el cambio sea apreciable. Como veis, como veis el cambio es bastante significativo. Ok, volvimos a valores iniciales. Ok, ¿qué más podemos hacer con este programa? Pues la verdad es que es bastante complejo, me he pasado un par de días cacharreando antes de grabar la versión definitiva del vídeo. Así que os voy a enseñar un poquito más lo que se pueda hacer. Pero aún así tendría que extenderme bastante más para sacarle el máximo partido, porque ya os digo, este programa es enormísimo. Vale, pues vamos a editar las condiciones de sol. Aquí podemos editar la irradiancia, que la vamos a poner en 800, vale. La posición solar ya la habíamos editado antes, y como tiene seguimiento a un eje, pues no va a cambiar de posición cada vez que cambiemos la posición, tanto la simul como la elevación. Ok, ahora a la hora de simular, que lo voy a hacer ya prácticamente para que veáis cómo queda la cosa, vamos a hacer una cosa, venimos a raytrace, vale, y aquí raytrace options. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar el número de rayos, vale, porque así se ve de una manera más nítida la incidencia de estos. Vamos a poner 100, porque se ve bastante bien. Vamos a aplicar primero, y luego a OK. Luego le vamos a red, y aquí un pequeño detalle, lo que vamos a hacer es simplemente no exportar para no tener que crear una carpeta nueva. Porque si no, guardarlo es bastante bastante rollo, y no queremos aburrirnos demasiado en esas cosas, sino centrarnos en la dinámica del programa. Y aquí, como podéis ver, pues ya lo tendríamos. Va la incidencia rayos sobre el 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 tubo. Por cierto, una cosa que no os he dicho sobre este programa es que a la hora de de hacer zoom va al contrario como que de costumbre, es decir, hacer scroll hacia dentro es quitar el zoom y ampliar es hacer scroll hacia afuera. Así que, bueno, espero que os haya gustado mi breve pero conciso tutorial y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!